Bienvenidos a The Mobile Legends Bang Bang World Champions No tiene sentido, maldito asiático Brother, 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 brother ¿Qué está haciendo el Cerno Limit, hermano? Eh, like Ay, 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 ay ¿Qué le hizo? No, 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 no Le borró, le borró, le borró Colócate auriculares Manito Y... Buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido en un video de MOAIL Bienvenido en un video de este canal Acá estamos, de nuevo una nueva edición Y ya la noche dijimos, sí, sí, sí Lo que tanto pidieron, competitivos de los equipos de la M3 Por un lado, BTK Sí, el equipo de MOAZEN Por el otro lado, ALTERIGO Y déjenme decirles que hay un invitado especial en el equipo de ALTERIGO El mismísimo La leyenda viviente de CES NO LIMIT ¿Quién diría que un día MOAZEN Se iba a enfrentar a CES NO LIMIT? Pero bueno, acá está Literalmente todo el contenido de mi canal está siendo manipulado por mis suscriptores O sea, por ustedes Porque es como que ustedes eligen lo que van a ver Y yo me desvivo por traérselos Hoy les pregunté ¿Qué querían que traigan en la noche? En el video de la tarde les dije ¿Un top global o competitivo de la M3? Y claramente arrasó en respuesta competitiva de la M3 Y ahora sí que sin más Lo dejo con este insano gameplay Entre BTK vs ALTERIGO Con invitado especial CES NO LIMIT No olvídenseme en las redes sociales Un insta en el grupo de Whatsapp y Discord Y también Seguirme en Instagram Música La dupla completa Se le voy con encima 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 En esta partida jugando con Lancelon Muchos me estarán diciendo ¿Por qué? Porque se ve como si estuviera grabado desde un Nokia 1100 Brother ¿Querían competitivo? Bueno, acá se abstienen a lo que puedo conseguir Mejor que esto No van a encontrar O sea, la calidad esta es la mejor que hay en cualquier lado Lo digo en serio, ¿eh? Pero bueno, nada Vamos a ver qué acontece Ok, la línea de bot Paquito El pana Chicken Contra Kling Kling Arriba Khalid Contra Yuzon Ok, 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 ok Ya vi cómo es la formación de BTK, ¿eh? Bueno, le van a meter daño Está Zayn con Nathan Sí, Zayn con Nathan Zayn El pana Zayn no limit Ahí veando el sonidito Le robaron Le robaron el caminante, ¿ok? Tira ahí el emoji de De tristeza al pana Zayn y Boy Porque le quitaron el caminante a la hierba Arriba, bueno, Khalid presionando a Yuzon Yuzon que se mantiene al margen, ¿ok? Gankean a la línea de bot al... ¿Quién es? ¿Quién es el Kling? No, no sé si es Fred O si Fred es el Khalid No, no, no sé qué ver bien Bueno, dicen NT ahí por el costado NT sería como que no hay ningún problema Como está todo Uchi Bien, primera baja para el Kling Kling Lo terminan deleteando al pana Chicken Creo que era Chicken, ¿no? Creo que Paquito Chicken Bueno, y Arriba se hace la venganciña El Yuzon se acaba de cargar al Khalid Así que uno por uno Uno por uno Y acabará el mundo... Uy, se le reinició el bicho Se tiltea Se tiltea Se tiltea Se le voy mankeándola Se le tiltea el cerebro, brother Lo que me dijeron mucho de ustedes O sea, lo que supuestamente Me han hablado de Seriboy Es que se enoja mucho Uy, le quiere entrar a Shark Le quiere entrar a Shark Le quiere entrar a Shark Y es Víctor el que está ahí Por el costadiño Que en realidad se llama Carty Me lo dijo un sub Al final Víctor es Carty El que estaba jugando con Kling Los días que lo traje Es Carty Yo no sabía que se había cambiado El nombre a Víctor A Carty lo conozco toda la vida Pero a Víctor Ni idea, con razón Me saludo y me dijo Jaime Obados Porque Carty me conoce Yo no sabía que Víctor es Carty Bueno, bueno, le va a entrar Y le va a entrar Y le va a entrar Le mete la segunda No termina muriendo Se le voy a quedar medio violento Con la segunda habilidad Se le voy ahí Lo noto como medio tilteado Se le voy No lo notan como medio... No sé Uy, uy, uy Le cae el pan a Chicken Con suyo son Lo termina borrando a Seriboy Se lo nota Se le voy tilteado, eh Se lo nota Se le voy tilteado Y el tema es que, claro Ah, sí, sí, sí Fred es el... El Kalit, eh Eh... Sí, sí Fred es el Kalit Se no limit Es el mid Y bueno, nada De momento Se mantiene el Panacarty Ahí con su rico Paquito Hasta ahora Zayn no lo he visto en TF, eh De momento Zayn está farmeando a 4 manos al parecer Zayn está farmeando a 4 manos Casi se le reinicia Gasta la primera Evita que se le reinicie también la primera habilidad Perfecto Lo hacen retroceder a... A Shark Shark, que bueno, con Chou es potente, eh Se armó... Se quiere armar la hacha de guerra Está viendo el oro que tiene Zayn Zayn no está pasando el oro a Seriboy Bueno, bueno, mete la ulti Buen combo Excelente Le mete la segunda No lo pueden deletear a Shark Que mete buen daño por el costado Karty que quiere conectar Le mete daño Ay, 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 Zayn Ay, 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 Zayn Y llegó Víctor Y llegó Víctor La kill terminó siendo para... La señorita Ahí lo van a buscar a Karty Karty que no muere Le mete la primera Xenolimic clava la ulti Lo puede deletear No termina deleteando De momento la partida sigue 4-1 Bueno, se están cargando a... Todo el equipo de... Y ahora, y ahora de nuevo Y ahora sí, y ahora sí El pana Víctor termina muriendo A mano del Kling Kling Lo van a deletear por la derechinha Niño que se termina llevando la kill La Ev que termina deleteando a Kling Bueno, uno por uno Uno por uno Uno por uno Bien, eh... ¿Cuánto score? 2-5 en total Uy, uy, uy Le va a entrar la Xen Le va a entrar la Xen Le clava la primera Lo pueden deletear Xeniboy que no entra Termina muriendo Se tiltea Se enoja Xeniboy, perro Eh... Estuvo nada de deletear la Xen Pero no llegó, eh... Pero no llegó Eh... Por las dudas Si alguno ve que mi... Comentario va un poco retrasado Es porque el gameplay que estoy casteando No sé si será este el gameplay final Que pondré en el canal O si lo consigo de mejor calidad Eh... Se traba De vez en cuando el gameplay este se traba De... Está grabado así Se ve que se traba el stream o algo así Bueno, arriba deletearon nuevamente a Fred Lo borraron a Cali Pero Chicken también se fue para el lobby Y bueno, nada Carti limpiando con Paquito en la línea de top De momento se mantiene 3-8 la partida Lo puede entrar Le va a entrar y le va a entrar y le va a entrar a Carti Y lo quiere a Carti Y lo quiere a Carti Clava al ulti Lo termina borrando como si fuera papelillo Bueno, Carti ya sabía que se le veía la... Se le venía la... La oscuridad Pero que... ¿Quién diría, eh? ¿Quién diría hace un mes Decir que... El mismísimo... Movaseini va a estar jugando contra Sesnolimit, eh? Es que... Ni en mis sueños más locos se hubiera pensado eso De verdad De verdad Lo... Lo veo bastante... Bastante bizarro hasta el día de hoy Pero... O sea, bizarro en el sentido de épico Viene... Sesnolimit soñando por el costadito Char también se mete... Sesn que está contra el Kalil Lo va a limpiar la línea arriba El Panachiquen Abajo tiene que ir a cubrir... El Panachiquen El Panalino Y van a buscarlo... Ay, ay, ay... Senolimi ¿Qué te hizo Carti? Lo terminan borrando como si fuera papelillo La ulti El Cufro le termina conectando... Sesn que se lleva otra aquí Lo va a buscar a Sesn y lo quiere a Sesn... No, 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 no... La quiere a Sia y deleteado Sia Derribo a él y le mete la ulti Al lobby, al lobby, al lobby... Selly, Selly, Selly... Más lobby, perro... Qué quilombo Imagínate que te meta la ulti un paquito Y que te meta la ulti un show, eh... Es para no querer más ultis en tu vida De momento score de Selly Boy 2-4 Está tilteadísimo Selly Boy tilteadísimo Selly Boy ultra... Uy, 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 uy... Senolimi La que le acaba de hacer por el costado Lo termina borrando como si fuera nada Carti Buena la de Sesnolimi Buena la de Sesnolimi Qué rota que está Valentina, eh... Cómo la vamos a ver bañada Valentina Creo que no va a haber ni una partida en la que aparezca Valentina Y la partida en la que dejen Valentina Open Va a ser GG Igual con Amon, eh... Igual con el Panamona Aunque lo hayan nerfeado igual en el mundial Recuerden que son gente pro O sea, para el nerf... Recién ahora que lo nerfearon a Amon Está relativamente estable Relativamente Uy, 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 uy... Selly clava la ulti Le baja la vida buena de Selly Boy Lo termina borrando Le mete la segunda a Sein Y el uno contra uno No lo busca, no lo quiere, no lo quiere Lo quiere así, así para el lobby 3, 2, 1, a dormir Y se termina llevándolo aquí El clean, Nino Y... No entiendo por qué Selly Boy no lo mató a Sein Bueno, bueno... Viene Chicken para molestar Viene Chicken... Ay, ay, ay... El daño de Chicken Pero cómo pega tanto Chicken No, mira el tilteo de Selly Boy Se calienta, se enoja Eh... La que le acaba de hacer Chicken a Selly Boy No tiene sentido, eh... No tiene sentido Y lo buscan a... Shes... Shes... Bueno, Shes Macro Game Shes y Nino... De momento, a ver... Por más que estemos viendo la cámara de Selly Boy El que mejor está jugando Aparte de Sein Que se acaba de cargar a Nino Hablando de Nino Hablando de Nino Nino, 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 Nino... Bueno, eh... Salga en línea media Sia también Lo van a buscar Shes no Limit Chicken que mete la ulti Lo quieren deletear Le clavan la primera Le clavan la segunda El Shar que tiene que salir de ahí Le van a meter daño Zen que se acerca Lo van a buscar Shes no Limit que trata de escapar Buena la ira de Shes no Limit Uy, 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 llegó Chicken Llegó Chicken Le van a conectar Al Cufra va al lobby 3, 2, 1 Zen que se lleva la kill Guarda la stun Excelente Le termina conectando Llega Zen Le clava la doble Shes no Limit pa'l lobby Zen contra Shes Y triple kill Y Fred pa'l lobby 3, 2, 1 Va a dormir el derribo Aéreo lo que pega Lo termina borrando A Chicken Va a buscarlo por el costadito Nino y... Zen y Boy Los únicos que están sobreviviendo Bueno, eh... Tortuga para Zen Tortuga para el equipo de BTK 8, 0, 3 El score de Zen, eh Tremenda, tremenda feriada Que se está pegando Mira la cantidad de oro que tiene, eh 7k de oro Literalmente mil de oro Para un minuto para Zen Bueno Víctor, bueno Víctor La vida de Víctor Lo termina deleteando Kill para la serie Boy Ay, ay, ay La vida que le acaba de bajar Y la vida que le acaba de bajar Y Mova a Zen ¿Dónde pega? Legendario El que sigue Lo puede deletear Lo termina borrando Si, si, si Shutdown de parte de Nino Nino, 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 Nino Se termina cargando Zen a... El pana Zen no limit en el último segundo Brother ¿Qué partida? ¿Qué partida? ¿Habrá remontada del equipo de alter ego? No lo sé Uy, 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 llegó el pana chicken Le mete la segunda Y de nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo La tilteada Mira la tilteada Pero como se tiltea el asiático El asiático Eh... No hay nada mejor que ver un asiático tilteado ¿Por qué? Porque no pasa, no pasa nunca, eh O pasa muy pocas veces Los asiáticos tienen esa... Característica Que son... Tienen mucha templanza En su cabeza, en todo Bueno, chicken ahí Haciendo un uno contra dos Contra el mismísimo Zen no limit Contra el mismísimo Zen no limit Contra el mismísimo Zen no limit A ver si le sale Y si le sale, no, no Decide escapar chicken Dice... De acá me las piro vampiro Me voy a hacer el rico blue Del pana se le voy Y le meten daño a Nino Nino, 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 Nino Nino, Nino, Nino Lo van a buscar al Cufra Le quiere meter daño al Cufra Al Cufra que termina huyendo A buscar chicken Bueno, chicken haciendo lo sucio Bueno, bueno El calique le robó el blue Ahí chicken no puedo convertir Por completo el warding ahí Pero se va por atrás Que... Zen no limiten a la ulti Uy, 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 uy Zen que se viene con buen daño Cuidado, Zen lo quiere Zen lo quiere Shark lo persigue por el costado Zen viene Shark Y guarda Víctor Y guarda Víctor Y guarda Carti Y le mete la ulti Si, si, bupa al lobby Excelente, lo terminan deleteando Kill para... Ay, 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 se viene Zen Se viene Zen, clava la ulti Clava la primera, la segunda Le mete el daño Por la izquierda, derecha Lo termina pateando La vida del show, eh La vida del show, por favor La vida del show, por favor La vida del show Bueno, terminó muriendo igualmente Y ahora si, pal lobby Se viene la remontada, eh Se viene la remontada Cuidadiño Cuidadiño Se viene la remontada El Kufra que le pone nice El Kufra que le pone nice El Kufra que le escribe nice Bueno, a limpiar a cuatro manos De parte de Celiboy Y... Uy, 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 uy ¿Dónde te metiste, Fred? Salí de ahí, chinchulín Le va a meter la primera Sigue haciendo limite Conecta el Kufra Le quiere grabar la ulti Le mete la primera por el costado Segundo, lo puede deletear Ahora lo agarra la clean Nino pa'l lobby también Doble kill de parte de chicken Lo termina borrando Y viene... Ay, 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 cuidado Salida ahí, Celiboy Te vas a meter en la boca del lobo Lo quiere hacer Le clava la ulti Lo termina borrando Shut down the chicken Ah... Si, he quedado vivo, ¿no? Sí, sí, sí Y Shesno Limit también Shesno Limit, bueno Con nada de vida 3, 2, 1 y a dormir 3, 2, 1 y a dormir O se lo lleva, o se lo lleva Lo que escapa, lo que aguanta Shesno Limit, brother Pero, ¿dónde juega Shesno Limit, hermano? Pero, brother Literalmente lo... Brother ¿Qué está haciendo Shesno Limit? No Mira, mira, mira Hasta Clint se ríe Hasta Clint se ríe No, no tiene sentido No tiene sentido Maldito asiático Brother, 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 brother ¿Qué está haciendo Shesno Limit, hermano? ¿Qué está haciendo Shesno Limit? Celiboy, ayuda Maldito hijo de tu madre ¿Qué está haciendo Shesno Limit? Ese Shesno Limit Ay, 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 el uno contra uno El uno contra uno La vida de cada uno No se quieren pegar, brother El uno por ciento Los dos, Zayn y Celiboy ¿Qué es lo que acaba de hacer? No tengo idea No tengo idea Lo que acaba de hacer Shesno Limit No tiene sentido, eh Lo que acaba de hacer Shesno Limit Que lastima que no tengo la cámara para controlar Pero lo que acaba de hacer Shesno Limit Contra el mismísimo Carty Y contra el mismísimo, eh, si no me equivoco, Shark No tiene sentido, brother Shesno Limit Se nota la chapa de primer campeón del mundo, eh Brother Es que muchos me dirán No, porque es Valentino Está rota Brother No tenía nada de vida Se acaba de cargar a los dos O sea, no, no, no Es una locura lo que hizo Shesno Limit Encima me ha posicionado Bueno, bueno, bueno Ahora Víctor, ahora Víctor Carty que tiene que huir No va a cometer el mismo error Sí, le clava la retri Ay, 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 la vida de Carty Le clava la segunda Lo termina borrando No lo borra, sí, lo borra Por la quemadura de la retilusión Eh, uy, uy, uy Zayn que aprovechó para sacar el lore Y sacó el lore Y sacó el lore Y la ulti por el costadinho Termina muriendo Zayn lo van a deletear Primera, segunda Le clava la ulti Lo va a buscar por el costadinho Lo quiere a Shard No lo quiere a Shard Ahora sí, lo quiere a Sia Sia que... Ahí se va para el lobby Se va para el lobby Se va para el lobby Mega kill Y ahora sí, a Shard Le llegó en un segundo Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Selly voy ¿Dónde juega? Parpadea Le mete el daño En el último segundo, eh En el último segundo Creo que va a ser la remontada Más épica de mi vida La remontada más épica de mi vida Pero creo que esta remontada Se ve un 70% Al que lo siguieron a Shed No Limit Y no lo pudieron matar Shed No Limit, hermano Mi religión Shed No Limit Mi religión, brother Lo que acaba de... Lo que se hizo Shed No Limit Es para agarrarlo en un marco Y decir, brother Cuando te digas que estabas muerto Mira este... Mira este clip Ay, ay, ay ¿Qué le acaban de hacer A Carty, perro? Lo terminan borrando Y Gigi voy para... Y Gigi voy Gigi voy para Selly voy Le clava la ulti Le mete daño por el costadinho Sale, chique Lo termina borrando Sí o no, 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 no Que sí Le mete el daño, brother Good day Le clava encima Derribo aéreo de Chicken Y derribo aéreo de Chicken Le conecta Ulti con ulti Ulti con ulti Ulti con ulti Que también está Shed No Limit Con la ulti de Yuzon La ulti de Chicken Contra la ulti de Shed No Limit Y le mete daño Y termina borrándolo a Krim Shed No Limit Se hace que se haga otro kill Uno por uno Bueno, en realidad Uno por dos Se llevan al Paquito Y se llevan al... Al pana Chicken Se llevaron a Carty Y se llevaron a Chicken Bueno, bueno Qué daño, eh Qué daño, eh Qué daño 14-3 de Score para Movasein Pensé que la tenía perdida Al equipo de B.T.K Pensé que la tenía perdida De verdad Pensé que la tenía súper perdida Dije, acá se viene la TF de Dios Bueno, bueno Lo terminan borrando al Kufra Y el Kufra con el Revir Y ahora sí se va para el lobby Y le clava la ulti Le mete daño Uno contra uno a Z Lo va a borrar Lo va a borrar Lo termina borrando Se le voy ¿Dónde juega se le voy, hermano? Eh... Qué monstruo Qué monstruo Qué monstruo Qué monstruo Igual me quedo con la play De Xenolimi Le mete el inmune Por el costadinho Tienes que salir ahí Salir ahí Salir ahí Salir ahí Salir ahí Salir ahí ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, Carti? ¿Qué te hizo, Carti, hermano? La que le acaba de hacer Carti ahí En el último segundo Cuando estaba por Dashia De nuevo Brother Valió la partida esa kill, eh Valió la partida esa kill Porque venía súper entablado Uy, guarda, guarda Bueno, Xenolimi Que se acaba de cargar Al pan a Carti Se lo acaba de cargar a Carti Se lo acaba de cargar a Carti Y... Deberían meter el pushing dividido Bueno, aquí está el show Está Shard en el bush, ¿no? Ni no lo está buscando Bueno, lo tienen ahí en el bush Al show Arriba chequeen Es que es lo que digo siempre Cuando te quedan tres vivos Cuatro, como mucho De BTK Te hacen un macro game Que es imposible ganarles Pero... Vieron lo que dije, eh Vieron lo que dije muchas veces BTK tiene una ventaja Y una desventaja O sea, un fuerte Y una kryptonita La ventaja es el early game A BTK Desde mi punto de vista Es el mejor Equipo del mundial En el early game En el early game No hay un equipo mejor Que BTK En el early game Pero en late game No son tan tan buenos O sea, son buenísimos Pero no son tan buenos Hay equipos Que tienen mejor Late game ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le hizo Zane? ¡No, no, 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 no! Lo borró, lo borró, lo borró Guarda, guarda A correr, a correr Le mete daño El Kufra que lo quiere buscar Le mete la segunda El retroceso del tiempo Lo puede derechear Y se lo va a llevar Y la doble kill de Zane Que termina borrándolo Viene Zeno Limi Por el costadillo Se mete a Chica Lo termina derechando al frente Y va por la derechilla Lo puede borrar Lo va a borrar Triple kill Y en la maña Y en la maña Y en la maña Igualmente para Chess Para Shelly Para todos Pero Bueno BTK es BTK Y cada vez se va coronando Más como el equipo Con un potencial Increíble Un potencial Increíble Pero igualmente Tienen sus debilidades El late game De BTK No es tan bueno No es tan bueno Chicos El early game Estoy enamorado Del early game Y MOBA 6 Bueno, GG MVP Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Y espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me fue por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse Una fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida Tres Rach Chau